Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activos, eres un padre de familia, durante muchos años, batallaste para poder tener una familia, ya que tu esposa, sufrió de complicaciones en varias ocasiones, lo cual le imposibilitó tener hijos, sin embargo, con el paso de los años, y gracias a la tecnología, tu esposa por fin ha quedado embarazada. ¿Ojito? Tu hijo ha nacido, y tal parece que ha sido una niña, sin embargo, el doctor te informa que el parto ha tenido algunas complicaciones, muriendo tu esposa en el proceso, y haciendo que tu hija haya nacido con un problema motriz. Con el paso de los años, tu hija ha crecido y se ha logrado adaptar, sin embargo, piensas que ella se... Una paloma, Perú, en Francia, era un ancestro de Shadon. No. Merece algo mejor, así que optas por llevarla a un lugar apto para ella. La casa finalmente ha quedado construida. ¿Le puso escaleras a la casa, güey? ¿What the fuck? Una casa hecha a la medida, en la cual podrá moverse con toda la libertad, ya que esta casa cuenta con rampas en lugar de escaleras. Ha llegado el día de mostrársela a tu hija. ¿Qué te parece la casa, hija? Wow, papá. Me encanta la casa. Y eso que no has visto tu cuarto aún. Hija. Hija. ¡Ay, no! Verga, me puso triste. Me puso muy triste, cabrón. 1970, Monterrey, México. Incidente, la casa de los tubos. Enviado por Eta Anliscano Caballero. La temporada de... La Cancerbero. ¡No! Calor ha llegado. A pesar de lo que han dicho los... No, güey, me puso triste. ...los noticieros. La ola de calor. Hola, qué bendición. Este año ha sido más fuerte de lo normal. Tanto ha sido el calor de este año, que incluso los tinacos. Los semáforos. Y algunos autos han sufrido los estragos del calor. What the fuck? Así estaban todos los carros en España. Carajo, Sevilla, Mallorca, todos lados. España. 40 grados. Me cago en... Ha llegado la noche. Y a pesar de que el sol ya se ha escondido, el calor aún continúa presente. Papá. Tenemos mucho calor. ¿Puedes hacer algo para que no tengamos que dormir así? Am. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué pasó? ¿Uso el aire? ¿Estás segura de que aquí viven sus familiares? Sí, oficial. Yo sé lo que le digo. Ellos no han aparecido en días. Señora, creo que encontramos a sus familiares. No. 14 de junio 2023. ¿Qué pasó? Tabasco, México. No entendí. Incidente por ola de calor. Familia asfixiada. No. Ah, la verga. No. Ah, la verga. Qué triste. Acabo de ver. ¿Qué fue este año? ¡Oh! De la casa de los tubos en Monterrey es una obra que quedó a medio acer y es objeto de toda clase de leyendas de este tipo. ¡Fue este año! ¡Fue hace un mes! No mames, wey. El hijueputa calor. No mames, en México. ¿Cuántos grados asentabas con México, chicos? ¡Hala, qué triste! ¡Cuarenta! ¡Oh, my fucking Jesus Christ! Bueno. Cuarenta hijueputas grados. ¿Y cómo así? ¿Se metieron en el carro y en el carro...? ¡Ay, no! Acondicionado y se asfixiaron por el humo del escape al estar en el garaje. ¿Cómo así? No, no. Verga. Pero entonces sí pusieron aire acondicionado. Y se asfixiaron por el tubo de escape. ¡Hala! El humo. Verga. Pero esas muertes... Ese tipo de muerte... Creo que no es dolorosa, ¿o sí? Es como que te duermes, ¿verdad? O es de las que... Es que no sé. Ese no sé cuál es. Como es con... No porque te quedas dormido. Ah, eso. Eso es lo que digo, ¿no? En teoría no duele, ¿no? No porque estás dormido. Sí, nomás te duermes. Indolora te da sueño, duermes y jamás despiertas. Verga. Qué triste. Y toda una familia. Una nena. Este. Muerte por intoxicación de monóxido de carbono. Te duermes primero y luego te asfixias. Wow. En su auto, al tratar... Dime. ¡No! Déjame ir a probar y te cuento. No, eso no es la... De dormir dentro de este, siendo asfixiado. Verga. Enviado por Sigrid. Quedarse encerrado con un motor encendido es muy peligroso. Te intoxica el CO2. Cuidado, gente. Yo me he dormido muchas veces en carros. Verga. Morir. No, mentira. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron en el carro? ¿Ah? Es peligroso. Ah. Toda la noche. Por el calor. Uy, no. Qué pesar. Vives con tu novia. Tu novia es una mujer muy feliz, la cual recientemente se ha mudado contigo. Solo abre la ventana un poco. O sea, si bajas un poquito la ventana, todo bien. Pero si la dejas 100% subida y... Y eso, gg's, ¿no? No te hizo nada el pegamento la moto y ahora eso emisos inmortal. Jajajajajaja. Hostia. Claro. De hecho, ese es el motivo del por qué los tanques de gas deben estar fuera de la casa que adentro debido a eso. Oh. Tanque de gas. Oye, yo lo tengo dentro, creo. O fuera. No lo sé. Ella ha traído a su mascota con ella y ahora los tres son una familia muy feliz. El problema no es dentro del carro. El problema es que estuvieron en un garaje cerrado. No tiene que ver la ventana del carro. O sea, si hubiese estado el garaje abierto, no se mueren. Solo para ponerse muy nerd, lo que pasa al estar dentro de un auto es que hay cierta cantidad de oxígeno adentro que los respiras y expulsas dióxido de carbono. O sea, que intercambiaste oxígeno por algo que no puedes respirar. Ok. Con mucho tiempo consumirás todo el oxígeno y dejarás solo gases irrespirables matándote inevitablemente. Oh, gracias. Esa explicación me ha gustado. Pero no te preocupes, Emi. Tu frente tanquea la explosión. Emi Cupi... El día de hoy tu novia ha llegado de pasear al perro en el parque. Sin embargo, te has dado cuenta de que ella ha llegado muy triste del parque al preguntarle qué ha pasado. Ella te ha dicho que su perro se ha extraviado. Pasan los días. Y el día de hoy al estar pegando letreros de búsqueda, un papel en un poste ha llamado tu atención. Perro encontrado entre calle 3 y 9. Vena, el perro tiene aproximadamente un año. Labrador dorado con una marca de corazón en su pata. ¡Qué lindo! Cuya rojo con nombre del perro. Cola mullida con grandes marcas en forma de anillos. No puede ser. Lo han encontrado. Rápidamente acudes a tu casa. Y le comentas a tu novia... Lo que dijeron es cierto. Pero el mayor problema es el CO2 emitido por el motor. Eso es lo realmente peligroso. Vaya. Han encontrado a su perro, y tal parece que un vecino lo tiene a su resguardo. ¿Dónde está? Sígueme, te llevaré a donde vi el anuncio. ¿Es ese poste? Sí, es ese. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa, cielo? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Y sabía pollo. ¿Se lo comió? 16 de junio 2011. Turquía. Incidente. ¡Esto Turquía! Un amigo extraviado. Enviado por Sarah Larson. No mames, se comieron al perrito, cabrón. Uy, no. En eso... Es un oficinista. Durante los últimos meses, has estado muy inconforme con tu trabajo, puesto que en la empresa en la que laboras, eres muy poco valorado y casi nadie te respeta. Has renunciado a tu empleo. Y tu vida ha comenzado a ser mejor. Con el paso de los meses, te has quedado sin dinero. Por lo cual has tenido que buscar un empleo, el cual logre sacarte de tus necesidades económicas. ¿Cuánto va a ser? Lleno de la roja de favor. Voltea. Se está yendo el señor del auto. Señor. No se puede ir sin pagar. ¿Quieres ver que sí? ¡Ey! ¡No! ¡Hala! 25 de noviembre 2022. Estado de México. Inc... ¿Pero qué pasa en México? Incidente. Por no querer pagar 400 pesos. ¿Cuántos son 400 pesos? ¡Wow! 23 dólares. Despachador de gasolina. Al ser arrollado. Enviado por Singu Yu Yu. Dios mío. Tienes una ferretería. Atiendes esta tienda en compañía de tu esposa, la cual te ayuda bastante. Al igual que una empleada la cual han contratado. El día de hoy tendrás que quedarte a hacer inventario, sin embargo, tu mujer tiene que salir a un compromiso, por lo cual te quedará solo con la ayuda de tu empleada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, Emi. Una pregunta. Juega de ideas. ¿Qué clase te gusta? Gracias por los 100 bits. No, no lo juego. Gracias. ¿Qué coño? El día de hoy irás a surtirte de materiales, por lo cual tu esposa se quedará a atender la tienda. Pasan los días... No entendí. Le fue infiel. ¿Qué chucha pasó? Por lo cual te quedará solo con la ayuda de tu empleada. ¿Pero y ese sonido? El día de hoy irás a surtirte de materiales, por lo cual tu esposa se quedará a atender la tienda. Pasan los días... Y tu esposo ha desaparecido. Por lo cual has tenido que ir a levantar una denuncia. Asimismo, tu empleada te ha pedido la renuncia, por lo cual te has quedado sola con toda la tienda. ¿Qué es esto? Parece que alguien ha dejado un paquete por error aquí. Veamos qué tiene adentro. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa por meterte con mujeres casadas? No. Tan inocente. 31 de agosto 2019, Bogotá. Incidente. No mames, eso fue en Colombia. De la ferretería de la fam... Vamos, los colombianos y los mexicanos somos panas aquí. Bilia Díaz. Mami. Enviado por Jessica Sodi. Hola, virgo. No mames.